Buenas tardes, gracias por estar aquí, comprendemos que ha habido un retraso importante de la gente que está en el trancón, hay tránsito complicado, para eso vamos a grabar la presentación para que sea distribuido a aquellos que no han podido llegar aún y a aquellos que no pudieron asistir el día de hoy, pero sí sabemos que hay un gran interés en recibir información acerca de lo que es The Pacific Trade Show en Toronto, Canadá. Los voy a invitar a ver un breve video de lo que fue la actividad en el año 2018. Bueno, la actividad se llevó a cabo en Toronto, entre octubre 14 y 16 fueron tres días, en el Hotel Hilton, donde se generaron convenciones, participaron delegaciones de Perú, Chile, Colombia, y tuvimos la presentación de economistas de restaurantes de Canadá, la asociación de food service, barra de Canadá, con 30.000 miembros, fue uno de los principales speakers, donde los participantes pudieron acceder a información de primera línea, a lo que era, ¿no es cierto?, ¿cómo funciona el mercado de la audiencia? Oh, es such a pleasure to speak at this event, there are so many great organizations, Jennifer, fue también una de las expositoras, contando su experiencia de negocio en Canadá. Eh... Ahí está Jacqueline, directora de la... de la Cámara China Canadiense. Aprender, esto hubo un año de exhibición, también. Hola, ¿no es mi nombre? Yo soy de Chile, soy de Chile, a mi la tenía un profesor de Ana de Arbor, con todos los pantalos. Fue invitado por el programa de mujeres del Pacific Pride Show. Pacific Pride Show fue una experiencia para mí, ya que te permitió relacionarme con empresas de las posibilidades del Pacífico y poder hacer negocios aquí en Canadá. Es un profesor donde nos ha dado alcances súper importantes. Tengo que decirles que fue una gran experiencia. Necesitamos tener un poco especial, un especial contacto. Y planeamos hacer todo el negocio para que pueda marcar. Eso fue el día del Hotel Hilton. Luego, el tercer día, las empresas tuvieron la oportunidad de visitar los principales mercados. Los americanos que estén interesados en venir a exportar y a descubrir nuevas áreas de oportunidades, les diría que no se den convencidos, no es tan fácil a la primera, y es no gente que los respira. Luego, este se cerró con un cóctel, ¿no es cierto? Ahora, hay mucha incertidumbre en el mundo, pero esa incertidumbre en realidad está llevando a muchos beneficios para pequeñas y pequeñas y pequeñas. El más turbio es el tiempo, el más difícil es para pequeñas corporaciones realmente lidiar con eso. Para pequeñas y pequeñas compañías, este es tu tiempo. Es una experiencia maravillosa haber tenido posibilidad de compartir con otros empresarios. Y bueno, esperamos estar aquí, si Dios quiere, el próximo año. Muchísimas gracias por todos. Esa fue la experiencia del año 2018, donde hubo una representación internacional de alrededor de 60 empresas, una delegación de 20 mujeres empresarias, 5 de cada país, 5 de Chile, 5 de Perú, 5 de Colombia y 5 de México, más 40 empresas también de estos cuatro países. Entonces, voy a comenzar describiendo lo que es The Pacific Trade Show en Toronto entre octubre 31 y noviembre 1 del 2019. Bueno, me gustaría entregar información relevante de lo que es el mercado canadiense. Canadá tiene una población de 36.2 millones de habitantes, mucho menor de lo que es Colombia. Colombia entiendo que está cerca de los 50 millones de habitantes. Sin embargo, 6.8 millones son los inmigrantes. Se espera que en los próximos años el 33% de la población seamos inmigrantes. El 85% vive a solo 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, lo que es Ontario y Quebec principalmente. 35% de la población vive en Toronto, Montreal y Vancouver, las principales ciudades del país. El idioma oficial es el inglés y francés. Es muy importante, dado que en la región de Ontario donde se va a realizar el evento se habla inglés. El evento tiene, ¿no es cierto?, como idioma oficial en inglés. Se van a dar las conferencias en inglés, la información es en inglés. Sin embargo, vamos a tener y contar con apoyo, ¿no es cierto?, de traducción y con apoyo de personas que manejan los dos idiomas, inglés y español. Para apoyar en los encuentros con las empresas, para poder descifrar y entender mejor la participación. Los hacemos así porque consideramos que es un encuentro de comercio internacional. Y en el comercio internacional el idioma oficial es el inglés. Estamos en Canadá y la idea es que las empresas que participan y los profesionales del comercio internacional tengan un acercamiento con el idioma inglés también. Y se motiven y puedan también estudiarlo o aprenderlo en algún momento para poder desarrollar sus negocios en el futuro. Lo que es el mercado canadiense, en el año 2017, ¿no es cierto?, se realizaron importaciones del orden de los 432 mil millones de dólares. Muy importante esta cifra, dado que Canadá es un país que por su clima, ¿no es cierto?, y su estacionalidad, muchos de sus productos son importados. Todo lo que es vegetales, todo lo que es vegetales, frescos, todo lo que son muchos alimentos, ¿no?, son importados porque su producción es muy baja con relación al consumo. El consumo es mayor a lo que se produce. Por lo tanto, las importaciones ocupan un lugar importante en lo que es en el mercado canadiense. La importación per cápita son 12 mil dólares, es decir, cada persona de los 36 millones de habitantes, en promedio, consume anualmente 12 mil dólares en productos importados. Hablamos ahí de todo tipo, maquinarias, textil, alimentos y bebidas, que son los principales rubros que demanda el país, ¿no? Bueno, algo importante es que los canadienses leen y son muy preocupados de las etiquetas, qué es lo que contiene la etiqueta, qué información entrega la etiqueta, ¿no? Incluso a los niños en el colegio, en primaria, se les enseña a leer lo que son las tablas nutricionales, cuántas calorías tienen los productos, en qué condiciones vienen, su fecha de vencimiento, qué tipo de ingredientes tienen, con el fin de poder estar informado y el saber qué es lo que se están consumiendo. O sea, no solamente se dejan llevar por lo que es marketing, ¿no? Lo que es la figura o lo que es una imagen. Los canadienses prefieren productos orgánicos y de comercio justo. Acá es importante para lo que es la oferta exportable de Colombia. Colombia se caracteriza en lo que es agroindustria en producir productos de primera calidad. En cuanto a bajo en pesticidas, bajo en colorantes, bajo en tecnología que hace de que sean productos naturales. En su mayoría son productos genuinos, de muy buena calidad y lo cual el mercado canadiense los prefiere, ¿no es cierto? Y le da mucha importancia a lo que son los productos saludables y naturales. Canadá ofrece mercado atractivo para hacer productos como frutas, vegetales, hortalizas, hierbas aromáticas. Me gustaría contarles la experiencia que he visto en los supermercados con mucho grado y con mucho tiempo lo que es la uchuva de Colombia. La uchuva de Colombia, ¿no es cierto? Es un fruto bastante sensible que se importa en Canadá y están los supermercados en clanchas de 150 gramos y permanece intacto. Es decir, su cadena de frío, su cadena logística, las empresas que lo están exportando y las empresas que lo están importando en Canadá están haciendo muy buen trabajo, dado que no es un producto que está una semana, dos días en el anaquel del supermercado y luego desaparece. Es un producto que está constantemente presente en el supermercado. Por lo tanto, eso es un gran desafío. El fruto llega en una presentación muy buena, llega con sus hojas, llega en muy buena condición. O sea, es un producto que a mí me gustaría destacar porque más allá de los productos como es el café, como es el mango, como es el azúcar, que tiene una logística distinta. Una logística que prevalece de mejor forma, pero esta fruta fresca que es la uchuva está presente en los supermercados y se realiza, entiendo, de manera aérea. Y el formato es pequeño, lo cual hace que la rotación sea mayor y el precio sea exequible para los consumidores en Canadá. Por lo tanto, está teniendo una muy buena entrada. Lo mismo que son las hierbas aromáticas, el romero, la menta, etcétera, ¿no es cierto? También están entrando de muy buena forma y con formatos pequeños, lo que permite que el mercado pueda tener acceso a esto a un muy buen precio. Este año estamos en colaboración con el Toronto Region Board of Trade, que es la Cámara de Comercio, una de las cámaras de comercio más antiguas de Canadá, que cuenta con, del orden de 13.000 miembros activos, pequeñas y medianas empresas, profesionales del comercio internacional y también empresas corporativas. Ellos, en colaboración con la plataforma, van a nutrir de contenido, es decir, profesionales que van a entregar sus testimonios en las conferencias y también van a participar sus miembros, ¿no? Y lo que es The Pacific Trade Show es una plataforma comercial de desarrollo internacional inclusiva, sostenible para todos sus participantes, brindando la oportunidad de encontrar nuevas relaciones comerciales, aprender y descubrir nuevas tendencias de mercado. Esto es muy importante, dado que hoy en día, en los países de Latinoamérica, dado por los recursos que se cuentan, no todas las empresas, no todas las pequeñas y medianas empresas, tienen la oportunidad de salir al exterior. Dado que los recursos son bastante limitados, y las empresas, todas tienen deseo de salir, sin embargo, no todas pueden, no todas califican, no todas cuentan con experiencias exportadoras, no todas cuentan con un producto maduro, lo cual puedan ser seleccionadas por las agencias de promoción de cada gobierno y las pueden sacar a lo que es la internacionalización. Esta plataforma busca ser inclusiva para que pequeñas y medianas empresas profesionales del comercio internacional, quienes están comenzando un proceso, puedan participar y tener inclusión y puedan ser visibles al mercado. No solamente al mercado canadiense, sino que también al mercado de los países participantes, es decir, a los países como, en este caso, Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica, Panamá, y le he invitado a especial este año la delegación que esperamos desde la China. que puedan venir desde allá. Por lo tanto, esta plataforma está orientada a los nuevos, a los pequeños, a los que no tenemos espacios, a los que no podemos acceder, ya sea por recursos, por oportunidades o por requisitos. El concepto es conectar, aprender y descubrir. Como sabemos, y lo conversamos al inicio de la presentación, el proceso de la internacionalización es un proceso, no es llegar y exportar, no es llegar y vender. Todo pasa por generar conexiones, todo pasa por aprender los mercados de destino y pasa por descubrir qué necesidades hay en estos mercados de destino. La oportunidad de conectar es intercambiar experiencia y conocimiento con organizaciones y empresas en Canadá y profesionales y empresas de la región del Pacífico. Es decir, a través de encuentros de networking, a través de las conferencias, a través de los almuerzos de negocios, la idea y visitas a sitios de interés, la idea es que las empresas y los participantes generen conexión. Aprender, es decir, tener una amplia variedad de expositores, profesionales involucrados en el comercio internacional, quienes puedan entregar y transmitir sus experiencias genuinas en lo que es haciendo negocios con Canadá, realizando negocios con los países de la región del Pacífico. Aprender nuevas tendencias, aprender también y descubrir nuevas tendencias en el mercado, productos o servicios ofrecidos por pequeñas y medianas empresas también de Canadá hacia lo que es el mercado de lo que es los países de Latinoamérica. Nos hemos encontrado el año pasado con muchas empresas que participaron, quienes fueron en busca de representación, servicios, tecnología, energías limpias, maquinaria, empaques, los cuales fueron con el deseo de poder conectar a empresas canadienses, ofertas canadienses para llevar a cada uno de sus países. Por lo tanto, hoy se genera esa oportunidad, ¿no es cierto?, de un encuentro tanto para empresas que quieran exportar y también empresas que quieran importar desde Canadá productos y servicios. Las conferencias, las fotos que están ahí son todas tomadas del primer encuentro, como ustedes vieron en el video, que los asistentes tienen acceso a sesiones, charlas con información clara de la industria en Canadá, relatos de protagonistas, profesionales y representantes de los sectores que buscan inspirar, para establecer opciones de hacer negocios entre la región sur del Pacífico y Canadá. Por ejemplo, la primera fotografía, la señora Jane Knott, ha sido la residenta de la Asociación de Exportadores e Importadores de Canadá. Entrego la visión económica, algunos tips para poder hacer negocios con Canadá y Norteamérica. En la segunda imagen está Jacqueline Chang, que es la presidenta de la Cámara China-Canadiense de Innovación, que dio el punto de vista y entregó la experiencia de hacer negocios con Canadá y China, en este caso. Y la tercera fotografía es del señor Elliot, Chris Elliot, de lo que es Restaurant Canada, como le dije al principio, es la asociación de restaurantes y food services más grande, con 30.000 miembros activos, restaurantes, catering, hoteles, que se congregan una vez al año en Canadá, en lo que es el RC Show. Ellos presentaron las tendencias de lo que es el food service en el 2018, formación muy relevante. Hubo conferencias también en relación a la logística, y Chipper entregó información sobre logística, cómo mover sus productos desde los países de la región hacia Canadá. Hubo también una presentación de lo que es Export de Beloved en Canadá, cómo exportar desde Canadá a los países. También se presentaron casos de éxito, lo cual generó bastante atención y bastante interés en los participantes. Los eventos de networking. Esta parte es donde los asistentes han tenido y tienen acceso a participar de intercambios de experiencias, encuentros comerciales, conocer de mejor forma a las empresas, a los participantes en el evento, en un ambiente de mayor interactivo, un ambiente más cómodo, que nos permite relacionarnos el uno al otro mediante lo que es un networking. Intercambio de tarjetas, muy importante el intercambio de tarjetas, el intercambio de experiencias, a modo que dentro del concepto, dentro de las dos horas que dura un networking, dentro de una hora que dura el almuerzo de negocios, dentro de lo que son los breaks, los descansos, se pueden generar estos encuentros de negocio, que son encuentros uno a uno, donde nuestro equipo va presentando, por ejemplo, si usted presenta un producto, en el caso de joyas, presenta sus joyas, le presento acá a la empresa que puede estar interesado, se hace intercambio de tarjetas y si el interés es mudo, la conversación sigue, ¿no es cierto? Van a haber espacio habilitado para que si se genera ese encuentro y hay mayor interés, puedan tener reuniones privadas, van a haber espacios para generar encuentros privados cuando se genera el interés, dado que somos pequeñas y medianas empresas, tenemos un potencial exportador y no necesariamente estamos llevando un producto de alta demanda, estamos entregando información de primera línea cuando ofrecemos nuestro producto para que el comprador o la empresa interesada sepa en principio su relato, y ahí es donde cada uno tiene que, cada empresa participante tiene que crear su relato, su presentación, en no más de un minuto para decir quién es, de dónde viene y qué es su producto, ¿no? Esa es clave para poder enganchar, para poder llamar la atención de su comprador, y en ese primer encuentro es donde es clave para poder generar el interés, ¿no es cierto?, y poder seguir hacia adelante en un encuentro más privado, ¿no es cierto?, y con mayor contenido. Eso depende mucho de la oferta, depende mucho del relato o speech que tenga cada empresa al presentarse, ¿no? Las oportunidades van a estar desde el primer desde el primer encuentro que es el desayuno, pasando por los networking, pasando por el almuerzo, pasando por el momento de la exhibición, en todo momento van a haber oportunidades de encuentro, encuentros y oportunidades de generar negocios, ¿no? Esa es la intención, ese es el objetivo de poder ir descubriendo. La idea es poder generarse una misión internacional y global dentro de los participantes. Acá, en el encuentro con potenciales compradores y proveedores, ¿no?, es que la empresa registrada participa en encuentros de negocios con potenciales empresas compradores, empresas con interés en conocer la oferta exportable y también con proveedores de servicios y productos de los países participantes y Canadá. Aquí es donde se da las dos opciones para exportar sus productos o servicios y también encontrar nuevos proveedores, nuevos productos de los países de la región o Canadá que quieran traer hasta Colombia, ¿no? Ayer, en nuestra presentación en la mesa en Cundinamarca, asistieron empresas y una de ellas en particular se dedica a la importación y a la venta de maquinaria agrícola a tratamientos de agua, por lo cual su interés de asistir al encuentro es relevante dado que existe una oferta muy importante en Canadá con respecto a lo que es maquinaria y tratamiento de aguas limpias, ¿no? Y energías limpias también. Bueno, la acreditación oficial implica que es una, este, la credencial oficial con cartas de invitación al programa internacional a realizarse en Toronto, las empresas registradas, los invitados internacionales e invitados destacados de Canadá tienen acceso a todas las actividades durante los dos días de desarrollo del programa en Toronto, Canadá, durante el día 31 y durante el día 1 de noviembre, ¿no? Es importante saber de que si bien estamos promocionando el evento estamos motivando a las empresas tanto en los países de Sudamérica y Canadá, pero el evento es de carácter privado, es decir, no es abierto ni gratuito para el público, es decir, aquellos que participan se han registrado, aquellos que participan, ¿no es cierto?, ya han completado un formulario donde está su oferta, donde está la descripción, el perfil de la empresa y podamos tener ese registro y se pueda generar el vínculo con el negocio. Es muy importante que cada empresa participante reciba un reconocimiento escrito de su participación de las actividades realizadas durante el programa, acredita esto también la experiencia internacional, acredita de que el participante ha tenido experiencia internacional y ha tenido el rosa internacional que a veces es olvidado o a veces un viaje de negocio se transforma en un viaje también de turismo y nos sumemos con mucha información pero también no tenemos nada que acredite en nuestra participación. Acá se le entrega un certificado de participación lo cual lo cual en el futuro pasado el tiempo pueda dar testimonio de que usted participó en un encuentro internacional lo cual le permite ir generando oportunidades futuras de participar en otro encuentro con agencias de promoción con otras organizaciones que preguntan si usted ha tenido experiencia internacional de algún evento de esta categoría usted lo pueda demostrar no solamente decirlo lo puede acreditar ¿no? Este año 2019 hasta ahora hasta el mes de abril tenemos un cierto a nuestro socio de programa a nuestro program partner que es el World Trade Center Toronto a través del Toronto Region World of Trade que es la Cámara de Comercio a través de sus miembros asociados ellos tienen alrededor de 13.000 miembros y este evento está apuntado a las pequeñas y medianas empresas que tienen ofertas portables o que quieran hacer negocios con Canadá en este caso la organización va a promover a través de sus miembros la participación es decir los compradores canadienses o los potenciales empresas a realizar negocios van a provenir previamente filtrados y seleccionados ¿no es cierto? que son miembros del Toronto Region World of Trade o sea la idea es que podamos tener encuentros genuinos encuentros reales y que sean de interés ¿no es cierto? sin embargo depende de su oferta depende de su presentación el general interés nosotros generamos las oportunidades y generamos la plataforma los negocios la venta la realizan las empresas ¿no? eso es muy importante para las expectativas de los participantes nosotros generamos la oportunidad generamos la plataforma generamos la audiencia sin embargo es muy importante que la venta de su producto lo realiza la empresa lo realiza el representante quien va la presentación de su producto ¿cierto? la descripción de su producto su speech cómo se presenta cómo quiere presentar su empresa ¿no? y eso es importante eso es lo que va a generar la venta nosotros generamos el contacto tenemos el gole-esponso hasta ahora que es el Forum for International Trade Training que fit una de las organizaciones más importantes del comercio internacional en Canadá que certifican a los profesionales del comercio internacional con distintos programas con distintos niveles también ¿no? con la obra ahora está en la Canadian Women Chamber of Commerce que es la Cámara de Comercio de Mujeres que van a participar también con las empresas canadienses lideradas por mujeres para que existan intercambios de experiencia y también ¿por qué no? generar negocios entre ellas también está la Asociación de Exportadoras del Perú ADEX quien participó el primer año con una delegación de 22 profesionales y empresas fue una de las delegaciones que tuvo un alto impacto muy positivo entre los participantes dado que ellos pudieron acceder a distintas actividades de tipo comercial empresarial cultural y educacional ¿no? está también entiendo que están establecidas en Bogotá lo que es Sea Woman Latinoamérica que es una organización de mujeres que reúne ¿no es cierto? a mujeres empresarias y también están asociadas con nosotros y también están promoviendo el evento acá en Colombia y lo que es la Canada China Trade Innovation Alliance que es la cámara de innovación china-canadiense la cual participó el año pasado a través de la entrega de una conferencia y este año junto a la cámara estamos participando en un encuentro en Beijing en una misión comercial entre el 16 de mayo y el 23 de mayo donde me toca a mí desafortunadamente viajar a Beijing y poder participar de estos encuentros y generar también audiencia a quien nos visite en el encuentro el 31 de octubre y el 1 de noviembre por lo tanto hasta ahora a partir del día de hoy se suma la Universidad y CECI con la firma del convenio el cual ha sido muy bien recibido dado que entiendo y comprendemos que la Universidad tiene un área de desarrollo con lo que es la Alianza del Pacífico y en ese contexto la organización y el evento va a generar la oportunidad de levantamiento de información de generar nuevas bases de datos y contacto con nuevas organizaciones eso es lo que queremos generar nosotros no somos no nos vamos a transformar en promotores ni vendedores de productos nosotros somos generadores de oportunidades es una plataforma que genera oportunidades por lo tanto si la Universidad y CECI la organización Si Woman Latam si Ares si la Cámara China Canadiense logran establecer conexiones futuras relaciones futuras entre uno y otro feliz ese es el objetivo nosotros nosotros no necesariamente tenemos que estar al medio en el futuro ¿por qué? porque cada institución cada organización tiene sus propios intereses tiene sus propios objetivos y por ejemplo se generan lazos de cooperación se generan vínculos de negocios para el futuro y ese es uno de los objetivos de poder participar en este encuentro bien las actividades que se van a desarrollar este es el paquete para la delegación internacional este es el paquete ¿no es cierto? para las empresas y profesionales participantes ¿qué incluye? el acceso completo es decir a los dos días de evento del día octubre 31 y día primero de noviembre que implica extender una carta de invitación formal donde existe el código para que cada empresa pueda aplicar ¿no? a lo que es la visa de visita a Canadá ¿no? el proceso de visa en Canadá para visitar Canadá es bastante riguroso ¿no? usted tiene que tener un motivo genuino para visitar Canadá tiene que tener un motivo tiene que tener ¿no es cierto? también la capacidad y el arraigo que le implique volver a su país y eso es muy importante cuando completa su formulario de participación con información completa con información real ¿no? de lo que es su situación a veces la pequeña y mediana empresa omitimos cierta información de flujo omitimos información de patrimonio omitimos información que son relevantes a poder dar a entender que vamos a visitar Canadá pero no nos vamos a quedar ese es el ese es el objetivo el objetivo es que se van a generar van a visitar el encuentro 31 1 de noviembre tal vez se pueden quedar dos días antes dos días después y luego vuelven a sus países de origen tienen su familia establecida tienen su negocio establecido y su intención no es quedarse en Canadá ¿no? por lo tanto me gustaría contarles que hoy viernes 26 de abril tuvimos una reunión en la embajada de Canadá en Bogotá a las 9 de la mañana con el Senior Trade Commissioner quienes le entregamos la información del evento la invitación y también le dimos a entender nuestra preocupación en evitar las tasas de rechazo de visa y para eso se ha reconocido el evento para que esta tasa de rechazo disminuya y puedan entrar en una categoría que ellos le llaman visa referencial ¿no? en donde la organización debe entregar la nómina de los participantes previo a que apliquen a su visa ¿no? entonces si de la universidad de la cámara de programa mujeres van a participar 5, 10, 15 se envía la lista a modo de que cuando usted ingrese su solicitud a visa ya exista ¿no es cierto? y tengan internalizado el oficial de inmigración tengan internalizado que usted va a un evento que existe un evento que es que es real y que usted en el fondo está invitado oficialmente en la otra parte la va a depender de su situación personal ¿no? la situación personal de cada uno de los aplicantes es decir experiencias anteriores relaciones ¿no? etcétera eso ya pasa a ser parte individual y personal de cada aplicante el primer día 31 ¿no es cierto? está el desayuno con los líderes de la industria el desayuno está incluido y el desayuno no es café y galletas quiero aclarar es un desayuno completo un desayuno de nivel este digamos de muy buen nivel que va a permitir poder estar ahí una a una hora y media ¿no es cierto? interactuando y pudiendo compartir con líderes de las cinco industrias que estamos promoviendo ¿no? y que se pueda generar también un networking ahí su primer networking eso del desayuno con los líderes de la industria es la actividad más importante una de las más importantes que se genera dado que es la apertura del programa ¿no? luego del desayuno vienen conferencias de negocios conferencias con ciertos profesionales con líderes de la industria también con organizaciones que quieren entregar su punto de vista que quieren entregar su experiencia y quieren inspirar a las pequeñas y medianas empresas ¿no? esa actividad ¿no es cierto? va durante la mañana y luego a la una de la tarde aproximadamente está el almuerzo de negocios el almuerzo de negocios van a participar tanto los compradores los vendedores la delegación internacional y las empresas canadiense todos en un gran almuerzo de negocios el día 31 de octubre es decir la alimentación está incluida en la tarde a partir el almuerzo está estimado entre las 1 y las 3 de la tarde luego desde las 3 en adelante se generan nuevas conferencias con nuevos este temas a tratar ¿no? en donde también se abre al público registrado la exhibición la exhibición de las muestras y de los productos que llevan las empresas va a estar en un área habilitada de exhibición ¿no? esta área es como la palabra lo dice es una exhibición de cada uno de los productos ¿no? o la variedad de productos que las empresas tienen en donde entre medio del desayuno entre conferencias y previo al almuerzo los participantes van a poder ¿no es cierto? conocer la oferta exportable van a poder interactuar entre las empresas se van a identificar ¿no? qué empresa lleva cada producto en esta exhibición el día 31 a partir de las 3 de la tarde se va a abrir al público ¿no es cierto? que quiera participar pero este público también va a estar previamente registrado es decir vamos a saber quiénes van ¿no? y con qué intención van y a qué tipo de rubro ¿no es cierto? van dirigidos en el caso si van dirigidos a lo que es agronegocios alimentos y bebidas si van dirigidos a textil si van orientados a joyería si van orientados ¿no es cierto? a turismo si van orientados a innovación o tecnología eso es lo que es el día 31 de octubre ¿no es cierto? que las actividades se estiman van a terminar alrededor de las 6 de la tarde y de ahí en adelante el tiempo es libre ¿no? libre de acción de hacer y para los participantes el día primero de noviembre parte la actividad con un desayuno de la delegación internacional en este desayuno al igual que el primero va a ser solamente la delegación internacional y algunos invitados especiales dado que se va a hacer el cierre más bien y con entrega de las certificaciones ¿no? y poder destacar algunos casos de éxito de lo proveniente del día anterior de los encuentros comerciales ¿no? eso es el día 1 de noviembre una vez terminado el desayuno vamos con los distintos rubros vamos a visitar industria de interés en Toronto en el caso de los alimentos y bebidas vamos a visitar Salworth's Market que es el mercado de bastos más importante de Canadá denominado número 1 por la National Geographic por la diversidad por la escultura que tiene el mercado en donde ahí se pueden ver tendencias de productos se pueden ver precios de venta donde pueden tener acercamientos con empresas con tiendas que venden productos similares a lo que las empresas están ofreciendo en el caso de los textiles en el caso de las artesanías llevarlos a tiendas especializadas llevarlos también a sitios donde se concentra la oferta textil en el caso del turismo conexiones con agencias de turismo que tal vez no pudieron participar en el primer día pero pueden acercarse a conocer cómo es la estructura cómo trabajan cómo es la actividad comercial en Toronto es una salida al terreno lo cual el año pasado tuvo una muy buena audiencia un gran interés y las empresas pudieron conocer de primera mano cómo es cómo se vende su producto o servicio en Canadá ¿no? esa actividad va a ser ¿no es cierto? después del desayuno nos vamos a dividir más bien los distintos intereses para luego encontrarnos a las alrededor de las seis de la tarde en lo que es la Onion Flavor Night que es un evento importante de networking donde es un es un cocktail donde se genera ¿no es cierto? esta actividad más más abierta más inclusiva con nuevos invitados mayor interacción ¿no es cierto? donde va a haber música bailes compartir con las empresas a modo de cerrar la actividad el día primero de noviembre vamos a entregar también una guía de negocios en Canadá cómo hacer algunos tips cómo hacer negocios con Canadá qué es lo que hay que tener en cuenta qué es lo que se recomienda hacer y qué es lo que no se recomienda hacer para ¿no es cierto? poder aprovechar bien los tiempos para poder aprovechar bien las oportunidades y los encuentros con cada uno de los potenciales compradores o con los potenciales proveedores que usted quiera tener en el encuentro se cierra con un certificado de participación el paquete de participación tiene un costo de 500 dólares ¿no? estos 500 dólares americanos incluyen ¿no es cierto? desayuno más almuerzo el primer día el desayuno más el cóctel y todas las actividades del 1 de noviembre y del 31 de octubre no incluyen pasajes aéreos y traslados no incluye acomodaciones de hotel y comidas fuera del programa ¿no? es importante poder mencionar qué incluye y qué no incluye para tener claras las expectativas ¿no es cierto? de cada uno de los participantes eso es lo que es el programa de la delegación internacional que está dirigido a pequeñas y medianas empresas ¿no es cierto? y profesionales del comercio internacional este es el programa general ahora bien vamos a presentar el programa denominado Women and Business Constance que es el concurso de mujeres y negocios en esta segunda versión la organización entrega las herramientas básicas para ayudar a estas empresas en camino a la internacionalización y tener la opción de explorar oportunidades de negocios entre Canadá y los países participantes de la región del Pacífico teniendo una participación destacada como empresas seleccionadas bajo el Women and Business Contract es decir acá entiendo que hay algunas ya que han sido seleccionadas felicitaciones ¿no? es un gran desafío es una nueva experiencia salir al extranjero puedes conocer puedes generar vínculos y este programa apunta al apoyo a las mujeres ¿no? ofrece la oportunidad de participar a empresas u organizaciones seleccionadas que son lideradas por una o más mujeres de la región del Pacífico entregando nuevas oportunidades para las mujeres empresarias con una oferta exportable o con potencial exportable esta es la diferencia con respecto a programas tradicionales que seleccionan a mujeres ya con un producto maduro ya con una experiencia exportadora en distintos mercados internacionales sin embargo acá si usted tiene un potencial exportador que usted confía en su producto ¿no? que usted cree en su producto nosotros no generamos esa discriminación nosotros no discriminamos el producto o servicio dado que no somos expertos en productos o servicios y cada empresa o cada mujer u organización sabe lo que está produciendo confía en lo que está desarrollando como negocios y confía en que puede ser hacer negocios en el mercado internacional también le puede servir para darse cuenta que también puede cambiar su estrategia puede cambiar su diseño puede cambiar su forma de que está llevando adelante su actual negocio esa también es una señal importante que se le puede generar ¿no? en el caso de los beneficios muy importante los beneficios para las ganadoras que obtienen un cupo por empresa o organización es decir cada empresa u organización el beneficio es para un participante ¿no? para la líder de la empresa la dueña de la empresa o la representante de la organización esto incluye sin costo parte de los beneficios la carta de invitación y el VIP badge que permite acceso a todas las actividades el desayuno con los líderes de la industria las conferencias de negocio el evento de networking la recepción a Nelfregos visita la industria de interés guía de negocio en Canadá certificación de participación y una destacada presencia como empresa seleccionada ¿no? Canadá es uno de los pioneros en incentivar y promover el género de comercio líder mundial en promover género de comercio por lo tanto hay mucho interés en poder apoyar a mujeres a través de esta plataforma y a través del encuentro que van a generar en octubre 31 y noviembre 1 incluye desayuno más almuerzo el día 31 más todas las actividades desayuno más cóctel en noviembre más las actividades de salida de terreno no incluye pasajes aéreos y traslados acomodaciones hotel y comida fuera de programa ese beneficio nosotros lo hemos querido ampliar a muchas mujeres a muchas organizaciones si bien el límite de inscripción es el 6 de junio todas aquellas que cumplan con los requisitos que son bastante sencillos es decir tener una oferta exportable completar el formulario y dentro del formulario hay preguntas de la descripción de su producto y enviar un breve video diciendo por qué quiere participar y de qué se trata su producto por lo tanto le vamos a dar la oportunidad a todas líderes empresarias y organizaciones lideradas por mujeres que se puedan incorporar de aquí al que es el 6 de junio del 2019 el proceso de postulación comenzó el 15 de diciembre del 2018 el proceso de selección es inmediato anunciado las ganadoras por mes estamos anunciando el 15 de cada mes estamos anunciando a todas las empresas que se han ido seleccionando a modo de que puedan planificar su viaje a modo de que se puedan preparar a modo de que puedan hacer las consultas a modo de que puedan obtener su visa a modo de que se puedan planificar su estadía en Canadá los participantes son de la región del Pacífico esto incluye a Colombia México Chile Ecuador Costa Rica Panamá Canadá y algunas mujeres que quieran participar que son de la comunidad china establecida en Canadá los requisitos empresas u organización lideradas por una o más mujeres tener ofertas portables o un potencial exportador y aquí nuevamente insistimos nosotros no discriminamos por tipos de productos no discriminamos por tipos de potencial exportador porque creemos que cada empresa cada mujer en este caso defiende ¿no es cierto? y está convencida de que lo que está haciendo tiene un sentido tiene un fin y lo puede lograr entonces nosotros vamos a hacer lo posible para que generar oportunidades fecha de término de la postulación muy importante el 5 de junio de 2019 básicamente por la preparación que deben tener previo al viaje ¿no? planificarse preparar sus muestras poder generar este mentoring ¿no es cierto? que es la preparación este coach cómo llegar hasta allá puede generar ¿no es cierto? su audiencia puede generar sus citas de negocio y poder armar una agenda especial para las seleccionadas ¿no? y la fecha límite es el 5 de junio todas aquellas que se registren y sean seleccionadas van a participar en el evento entonces nos gustaría dejar abierto a preguntas estas fotos son de los participantes del año pasado bastante homogéneos por ejemplo arriba está Jacqueline está la directora está la consult del Perú está ¿no es cierto? y Chipper y está el líder de ADEX ¿no? el grupo ADEX la gente de Export Development en Canadá donde se genera una rica interacción entre distintos grupos y entre distintas organizaciones eso es lo más importante lo cual le permite a usted generar oportunidades de negocio ¿no? es muy importante para las expectativas de las empresas y de los participantes que el proceso de internacionalización el proceso de exportación toma tiempo ¿no? toma tiempo hay una primera oportunidad hay un primer acercamiento y luego hay un seguimiento con cada una de las empresas o potenciales compradores que usted se juntó porque un proceso de comercio internacional a no ser que sea un producto comodity a no ser que sea un producto altamente demandado puede llegar a generar una venta inicial sin embargo la probabilidad baja en el primer encuentro eso tenemos que ser bastante aterrizados ¿no? frente a las expectativas que tiene cada empresa todos salimos al exterior o salimos a alguna feria con la intención de vender a la primera eso es un sueño es lo ideal es lo óptimo sin embargo la realidad ¿no es cierto? nos indica que es un proceso y parte todo proceso parte por un inicio y el inicio es poder participar y es poder generar vínculo con organizaciones compradores en el mercado internacional así que yo agradezco la audiencia agradezco a la universidad ICESI agradezco a cada uno de ustedes que están acá quisiera mandarles un mensaje a todos aquellos que no pudieron llegar por diversos motivos entendemos el interés porque el registro así lo indica este es un mensaje para ellos que puedan ver esta presentación a través de las redes sociales a través ¿no es cierto? de los canales que cuenta la universidad para distribuir información los canales a través de la página web a través de la universidad que están abiertos para preguntas están abiertos para inquietudes están abiertos para sugerencias ¿no? a nosotros nos gustaría poder contar con un mayor número de participantes ya sea en el programa de mujeres o a través de lo que es la delegación internacional nuestro objetivo como Pacific Trade Show es una mira ¿no es cierto? y buscar beneficios en el mediano o largo plazo nosotros no buscamos el beneficio inmediato como organización sabemos que es un largo camino y es por eso que estamos generando vínculos con nuevas organizaciones tanto en Canadá como en el mercado internacional en los países de la región del Pacífico ¿no? y eso es importante y para allá apuntamos así que los invitamos a todos los presentes a todos los que nos están mirando a poder registrarse ingresar a la página web hacer su pregunta escribir ¿no es cierto? y poder completar todas sus inquietudes a modo que puedan participar y planificar su viaje con tiempo muchas gracias por estar aquí muchas gracias a la universidad muchas gracias a su equipo por recibirnos en el gran auditorio muchas gracias y para mí es un agrado poder estar en Cali, Colombia muchas gracias y buenas tardes ¡Gracias!